Hoy les voy a contar algunos detalles del último concierto de Larry Hernández en Perris, California, donde el cantante llegó en esta camioneta blanca y pronto comenzó a cantar. Pero hablemos de sus rosas, esas flores que simbolizan la unión de Larry con su público, especialmente el femenino, y que entregó así, una para ti, otra para ti y esta otra para ti, que estás más lejos. Y es que a falta de alcohol, ahora todos son rosas y amor. Un momento, parece que Larry ha desaparecido, pero no se asusten porque el cantante estaba ahí abajo. Fíjense bien, parece que se tomó muy en serio eso de estar a los pies de su público, casi tanto que por poco desaparece. Y eso que aún no había comenzado a tomarse selfish, porque hasta la música se detuvo y el cuello de Larry giraba como si fuera la niña del exorcista, tratando de contentar a todos sus fans. Ahora tocaba cantarle a esta chica, darle un beso y decirle por dónde debía bajar del escenario, porque Larry estaba en todo. Y en pleno ataque de cariño volvió a lanzarse al público, aunque fíjense en su cara antes de realizar este peligroso descenso, para el que contó con todos sus fans. Porque el público siempre está dispuesto a tenderle el brazo, y Larry como agradecimiento, pues leyó este WhatsApp. Y fue a ponerse romántico y los machos comenzaron a taconear. Y luego a gritar. Y aunque Larry no parecía demasiado contento con el grito de su fan, el concierto volvió a ser un éxito. Y al final el cantante hasta habló ante nuestras cámaras, para agradecer a su compañera de profesión, Noelia, su defensa de los narcocorridos. Le dice al gobierno mexicano que por qué censura a los narcocorridos y no censura al reggaetón. Qué bueno, Noelia, le mando un besito, qué bueno que haga más como ella. Yo creo que es muy importante que otras personas que no sean de nuestro género también nos apoyen, y qué bueno que ella nos está apoyando y le mando un beso donde quiera que esté. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de salgar, no sé cuánto tiempo le doy.